La salud es una prioridad y por eso estamos trabajando con fuerza para enfrentar el dengue. Por instrucción de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, equipos de fumigación están visitando los barrios y comunidades de 15 provincias. Equipamos los hospitales con la implementación de una planta de oxígeno, camas y equipos para terapia intermedia, terapia intensiva e incubadoras. Todas estas en salas exclusivas para la atención de pacientes con dengue. El descenso de esta enfermedad depende de todos. Pedimos a todos los vecinos que colaboren limpiando los recipientes con agua y abran sus casas a las brigadas de fumigación. Se hace gestión trabajando. Gobierno Departamental de Santa Cruz.